¡Suscríbete! 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 En la peste de los barrios hacen sus apariciones en funestos escenarios El mismísimo demonio reclamando sus esclavos Y mi Cristo, mi Señor, esperando sus soldados Esos cuales van a ser grandes entre los grandes Porque ayer ya fueron cobardes entre cobardes La ciudad despiadada A nadie le importa nada Cae el temón en la ciudad despiadada Todos caminan a nadie le importa nada Cae el temón en la ciudad despiadada Todos caminan a nadie le importa nada Cae el temón en la ciudad despiadada Todos caminan a nadie le importa nada Cae el temón en la ciudad despiadada Viejo Javi, todos caminan a nadie le importa nada Indiferencia, a nadie le importa nada Una vida despiadada y bastante acelerada Todos compran los billetes menos la sabiduría Los lazos de la sangre, Cristo y su gran compañía Drogas sin críticas arrasan juventudes Por dos miradas se llenan los ataludes La rama putrefacta del árbol imperfecto Sus hojas ya no caen, se deshacen en el viento El morbo y la lujuria Desnudos por las calles en sus manos Traen el sida una de sus armas mortales Madres en casa, hijos desagradecidos Le pagan con olvido a esa vieja que le ha parido Hombres de fiesta, mujeres también Celebrando su miseria, pues nada se encuentra bien Debatiendo los problemas que ahora componen su vida Por eso mediocridad completamente incompletida Hipocresía en las caras que todo el mundo utiliza Espero que nunca más creas más en mi sonrisa Solo sé que hoy voy a ser grande entre los grandes Porque ayer ya fui cobarde entre los cobardes En la ciudad despiadada A nadie le importa nada Todos pasan sin mirar A nadie le importa nada A nadie le duele nada Cae el temor en la ciudad despiadada Todos caminan A nadie le importa nada